Hola principescos, lo primero de todo deciros que muchísimas gracias porque gracias a todos los que habéis votado he ganado el concurso de X-Coser Gracias, gracias Ahora sí que puedo decir que soy el mejor Spiderman Y bueno, lo prometido es deuda Hice un concurso a través de mi página de Facebook y si ganaba iba a hacer un sorteo de un traje de Spiderman de Homecoming Pero no, no este Obviamente no voy a sortear uno de los míos El premio del concurso de X-Coser es un vale de dinero para gastar en su tienda Y con él me voy a comprar un traje de Capitán América para mí, cada tiempo que lo quiero Y otro de Spiderman Homecoming para el ganador del sorteo Con sus medidas y todo para que le quede bien Así que nada, vamos a hacer el sorteo, ¿os parece? Vamos allá ¡Madre mía! Hay 533 comentarios ¡Ja! ¡Madre! Os habéis interesado, ¿eh? Bueno, pues nada, como ya dije, premiaría los comentarios más originales Voy a leerlos todos, pero voy a elegir los que más me gusten Entre todos los que elija, tengo que ver realmente quienes han seguido las normas del concurso Es decir, quién realmente ha votado, quién le ha dado like a la página y quién le ha dado like a la publicación Y entre todos ellos, los que estén bien, haré el sorteo Me parece que voy a tardar bastante con esto Así que nada, os cuento en cuanto termine, ¿vale? Pues ya está Ya tengo los mejores comentarios Como podéis ver, tengo aquí un gurruño Los comentarios que más me han gustado Los he vuelto a repasar Me ha costado un montón encontrarlos Porque es que son 533 comentarios Que, bueno, no sé si se nota la luz de fuera No, no se va a ver mucho Pero ha debido de cambiar porque he empezado a las 6 de la tarde y son las 8 menos 10 Es decir, llevo aquí más de una hora y media leyendo comentarios y repasándolos uno y otra vez Bueno, ya está todo hecho Ya está comprobado que los comentarios que he elegido han participado bien en el concurso Y bueno, me ha costado muchísimo elegirlos, la verdad Hay 6 concretamente que me han encantado Son largos, entonces no los voy a leer todos Me han encantado todos los comentarios que habéis dejado Hay algunos un poco menos currados que habéis puesto por ahí Pues el mejor Spiderman, pues porque es el mejor Spiderman O porque mola mucho su vídeo Ha habido una cantidad de comentarios impresionantes Pero ha habido algunos concretamente que me han tocado la patata Los he tenido que contestar y todo Así que algunos de vosotros tenéis respuesta por ahí Y otros no los he contestado porque, bueno, quiero mencionarles Porque se lo han corrado un montón No sabría poner el orden de cuáles me han gustado más Pero en general me han encantado muchísimo Los comentarios de Carlos Perales Axel Carreón Daniel Sanz Morrilla Luniel Vera Vivo y Impulso Tengo que darle un premio a este hombre Porque no ha sido un comentario corriente Ha sido un rap, ¿vale? Diciendo por qué cree que soy el mejor Spiderman Pero ahí en rap Ha sido guapo Debo probarlo con una base A ver si Rima y encaja bien Porque es la malla Y luego también tengo que darle la enhorabuena A Juan y Ferrito por sus comentarios Porque me ha encantado Me ha llegado un montón Creo que te he contestado a través de Facebook Así que nada Estos son los seis comentarios que he elegido Y voy a procesar a hacer el sorteo entre ellos A ver quién se lleva el traje Bueno, pues nada Vamos a utilizar una página web de sorteos ¿Vale? Vamos a poner aquí el premio Que es Traje de Spiderman Homecoming Y los participantes Vamos allá Juani Pues nada ¿Estáis preparados? Vamos allá ¡Tira! Le ha tocado el traje de Spiderman A B-Boy Impulso Enhorabuena tío Porque la verdad es que ese rap Está muy guapo La página que he utilizado Se llama Echalosuerte.com Simplemente he puesto Sorteo en Google Y la primera que me ha aparecido Y nada Aquí lo podéis ver Arriba se pone el premio Los participantes Se le da a tirar Y sale uno al azar Que ha sido B-Boy Impulso Así que nada tío Enhorabuena Pues nada Enhorabuena A B-Boy Impulso La verdad es que su comentario Es súper original Creo que es el que más Pero quería también Darle la oportunidad A los demás comentarios Que me han gustado un montón Y hacer el sorteo Para ver a quién le tocaba Al final parece ser Que la suerte Ha elegido A B-Boy Impulso Para llevarse el traje De Spiderman Homecoming Así que nada tío Te lo llevas a casa Importante Ponte en contacto conmigo A través de mi página De Facebook ¿Vale? Porque tengo que pedirte Los datos Y tus medidas y tal Para enviárselos a X-Coser Que te lo puedan hacer a medida Y tu dirección y tal Para que te lo puedan enviar a casa A los demás Muchísimas 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 gracias Por participar Por todo el apoyo Y toda la ilusión Que le habéis puesto Que ha sido una pasada Me han encantado Casi Todos los comentarios Me he dado cuenta De que estáis súper motivados Con mis vídeos de parkour Con los de superhéroes Y tal Estáis siempre ahí A pie de cañón Os lo agradezco muchísimo Me he dado cuenta De que os inspiráis Muchísimos de vosotros Para practicar este deporte Que tanto me gusta Y que tanto os gusta a vosotros Y me alegra muchísimo De que hayáis empezado A practicar este tipo de cosas O hacer cosplay O hacer lo que os gusta Gracias a inspiraros A través de mis vídeos Eso para mí Es la mayor recompensa De todas Pero con diferencia Me inspira A seguir adelante Haciendo vídeos A seguir luchando Por mis sueños Y compartir cada paso Con vosotros Sois muy grandes Algunos me habéis dicho Que bueno Estáis practicando parkour Y haciendo cosplay Y para ser como yo Y no queráis ser como yo Es decir Luchad por mejorar Y ser una mejor versión De vosotros mismos Eso es lo que os va a hacer Crecer como personas Y ser felices Que es realmente Lo más importante Así que nada A seguir adelante Vosotros Yo Todos juntos Y espero que os gusten muchísimo Los próximos proyectos del canal Que estoy haciendo Con muchísima ilusión Así que nada chicos Nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Pues nada Este es el rap Que ha escrito En el comentario Vivo y impulso Y con él ha ganado El traje de Spiderman Vamos allá No lanza telarañas Pero roba sonrisas Nuestro Spider español Que va trepando cornesas Pasea por ciudades A hospitales Va de cosplay Y él es el mejor Spidey Nuestro Spidey es el rey Fue a ninja Guardios Villanos Se la liaron Los chistes de Arturo Vasa El pobre Debilitaron Pero no pasa nada Spidey Volverá a vencer Y si no dijo Tío Ben Patada en los huevos Y a correr Creo que estoy confundiéndome Con Tío Ben Pero Prince es el mejor Spiderman Al cien por cien Un gran poder conlleva Una gran responsabilidad Nos hace feliz Y se lo merece De verdad Estaba muy guapo el rap Tío Lo he modificado un poco Para que pudiese encajar Con la base Pero me ha molado tela Así que nada Enhorabuena por el premio Y espero que lo disfruten mucho Hasta luego